Que os voy a enseñar como voy a decorar mi árbol de navidad Árbol, 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 árbol Hola a todos y todas Que tal como estéis hoy Yo estoy aquí en el quinto tutorial de la serie 30 días hasta navidad con Steffi Roo Que quiere decir que 30 días seguidas subo cada día un vídeo con el tema navidad Con muchísimas ideas, tutoriales, manualidades, de todo Y por supuesto siempre me podéis pedir cositas abajo que os gustaría que os haga Escríbeme abajo en el comentario un mensaje Si ese es el primer capítulo que veis de su serie Abajo en la cajita de información os dejo los enlaces de otros tutoriales Que ya hemos hecho unas cuantas cositas que espero que os gusten También quiere decir que seguramente no me conoces Yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal Steffi Roo Si no quieres perder ni un vídeo mío o el vídeo de miércoles que subo siempre Suscríbete a mi canal Aquí abajo en el botoncito rojo que ves que pone suscribirte Y muy importante que activas las notificaciones Para que te llegue un mensaje cuando suba un vídeo ¿Has apretado el botón? Muy bienvenida a la familia Hoy tengo muchísima ilusión de hacer ese vídeo con vosotros Porque me la habéis pedido muchas, muchas, muchas veces Que os voy a enseñar como voy a decorar mi árbol de navidad Árbol, 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 árbol Y de verdad me da muchísima ilusión Espero que sea útil, que aprendís algo Y que por supuesto os da un poco de inspiración como hacer vuestro árbol Pero cuando lo tenéis montado vuestro árbol Mándame una fotita a uno de mis redes sociales que me encanta verlo Para decir la verdad, las cosas que tengo yo ya lo he comprado hace 5 años Y después nunca he vuelto a comprar nuevas cosas Las cosas que tengo nuevo desde este año es porque lo has hecho yo Porque si lo guardas bien, al año siguiente ya lo puedes volver a utilizar Y no hace falta comprar cada vez nuevas cosas Y de verdad el estilo lo que tenía hace 5 años es que lo sigo gustando un montón Y que cada año es una alegría cuando saco las cosas que digo Oh es verdad, si yo también lo tenía, que guay Y da muchísimos recuerdos y de verdad es un momento súper especial que siempre me encanta Pero me da muchísima ilusión de enseñaros y daros unos consejitos Para que os quede súper bien y bonito vuestro árbol Pero como me estoy enrollando aquí con vosotros Yo no voy a decir nada más Vamos a empezar Os presento mi árbol Y vamos a empezar Un truco muy bueno para que tu árbol artificial parece más lleno Es que tienes que desplegar las ramas en una forma de estrella Pero solamente puntando hacia arriba Así que hacia abajo no le vamos a poner las hojas Simplemente horizontal y hacia arriba Para que se pone bien hacia arriba Hago un pequeño doble, una curva en las puntas de las ramas Cuando colocamos las luces es mejor tenerlas encendidas Para mirar mejor si las estamos repartiendo bien Esas son mis luces que parecen unos mini velas Tiene una pinza entonces es súper cómoda El mío tiene dos cables paralelos Entonces tengo que trabajar con dos niveles Voy a pasar un cable por el primer nivel de ramas Y luego el otro cable que va paralelo Voy a pasar por arriba Así también va bastante rápido Porque trabajas en dos filas a la vez Mi manera de colocar las luces Es trabajarlo de interior a exterior De exterior a la siguiente rama exterior Y luego volver a interior Parece como un zig zag Ahora voy a enseñaros mis adornos Aquí en papel tengo guardado mis preciosos corazones Que son los únicos que tengo que son de cristal Así que por eso lo guardo súper bien Y de esto tengo solo cuatro Porque son muy grandes y tampoco quiero todo el árbol lleno de estos Esos otros dos corazones son más rústicos Son hecho de mimbre Y luego de dentro tiene un corazón de madera Esos cojeñitos Son súper chulos porque parecen peluches Y son súper suaves Son súper acojador Me encanta Esos también me hacen pensar mucho en un estilo nórdico Y estos también tengo que son muy buenos Y son geniales para la parte de arriba del árbol Como veis primero pongo todo encima de la mesa Separar todo por color Pongo los grandes juntos Los medianos y los pequeños Y siempre los pongo Los mismo color Los pongo juntos Solo tengo cuatro colores Blanco, marrón, plata Y unos toquecitos de rojo Y ves muchísimas estrellas y corazones Y de todos esos adornos que tengo aquí encima de la mesa Uno lo he hecho yo A ver si tú adivinas cuáles son Vamos a empezar Siempre empiezo con los adornos grandes Y los grandes colocamos siempre abajo Porque ahí también las ramas pueden aguantar más peso Los adornos grandes siempre pongo hasta la raíz de las ramas Bien colocados para que no se pueda caer Y así también es más bonito Porque los adornos más chiquititos Puedes colocar más en las puntas de las ramas También voy colocando primero todos los blancos Luego voy por marrón Y al final voy por el rojo y el plata Tómate tu tiempo colocando y repartiendo los adornos A veces haces un paso atrás Para de lejos ver tu árbol Porque de verdad de lejos se ve muchísimo mejor Si lo estás haciendo bien Que cuando te quedas tan cerca Muy importante cuando colocas los adornos Que la parte de delante del adorno se ve bien Y está colocado recto Ahora vamos a colocar los marrones También intento de repartir bien los materiales Los que están hechos de tela Los que están hechos de madera De verdad cuando empiezas es más difícil Pero ya una vez cuando tienes puestos algunos adornos Es muchísimo más fácil de seguir trabajando Y ya se está quedando más llenito el árbol Falta mis últimos adornos Y luego faltan los chiquititos Para llenar todos los huecos Ahí va mi estrella Ahora falta el top de todo Que esto es en adorno de verdad Pero lo vi y me parecía súper gracioso Porque es así como todo de peluche Y me encanta tener algo diferente ahí arriba Y queda aparte con el estilo del árbol Queda precioso Yo utilizo para tapar los pies del árbol Unas sábanas o un mantel Lo que tengas por casa En este año utilizo unas sábanas beige En un círculo sobre los pies del árbol Y ya está Y esto es el resultado ¿Qué os parece? ¿Os gusta este estilo rústico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el vídeo Dame un me gusta Y compártelo con todos tus amiguitos y amiguitas Si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo De este serie de 30 días hasta Navidad con Cefirú Y activa las notificaciones Para que te llegue un mensaje cuando suba un vídeo Y por favor mándame unos chiquitos de vuestro árbol Si ya lo tenéis contado Es que me da muchísima ilusión de verlo también Y si tú también tienes unos consejos ¿Cómo decorar el árbol de Navidad? Por favor déjame abajo en el comentario Lo que es tu secreto Cómo queda bien el árbol de Navidad Y ahora os voy a demostrar Que he hecho mis deberes He apuntado unos nombres de unas personas Que quieren que los saludo Pues aquí vamos El primer beso doy a Abril Para ti, guapísima Otro para Dani Un beso para Adam Que está aquí cada día viendo mis vídeos Comentando Y encima ayer me dice Que va a hacer el muñeco de nieve A ver si es verdad Mándame una foto a Adam Nayela, un besito para ti Otro para Alaya Y el último es para ahora A lo mejor me he olvidado a alguien No te enfades Aquí abajo vuelves a escribirme un mensaje Por fin Y perdóname Un beso para todos los otros y otras Que están aquí también mirando mi vídeo Muchísimas gracias Todos, todos y todas Para que me escribís tantos mensajes Tan bonitos Que cada día estoy súper, súper agradecida Y feliz Y que vosotros sois tan agradecidos Con mis vídeos Que os gusta tanto Que de verdad No podéis pedir nada más Que solamente os quedéis aquí conmigo Y que pasamos bien los dos Aquí en el canal Muchísimas gracias De verdad Porque sin vosotros Yo no estaría aquí Un beso para todos Y nos vemos mañana ¿Te recuerdas? Aquí, mañana Otro tutorial de Navidad Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!